Hola curiosas y curiosas de la electrónica, bienvenidos un día más a nuestro canal de reparaciones Hoy vamos a hacer un vídeo con una temática distinta a lo que estamos acostumbrados Aún no sé qué hacer si colocaros arriba, porque si os coloco arriba veis bien las placas Pero si veis bien las placas no veis el osciloscopio, en fin, estoy ahí con el dilema Vamos a hacer esta prueba piloto y vamos a ver qué tal se ve desde la situación donde os he colocado Yo voy a reducir mi campo de visión, a mí no me tenéis que ver, tenéis que ver un poquito lo que son las manitas Las placas electrónicas que vamos a utilizar y hoy lo que vamos a intentar es divertirnos con la electrónica Tengo un vídeo donde os digo que junto al tapicero tenemos un sillón, un sillón el cual pues viene con una avería Ya los sillones casi todos vienen electrónicos, tienen electrónica, vamos a poder ver que simplemente lo que tienen es escondido como dos broches En la piel de cuero y lo que hace es que cuando lo toca son sensores táctiles que actúan sobre una electrónica Esta electrónica nos hace mover un motor de 29 voltios el cual a través de una serie de engranajes y demás Convierte la rotación del motor en un movimiento lineal para subir y bajar o hacerlo más ergonómico No sé exactamente qué es lo que hace esto en el sillón, supongo que levantará los pies pero también reclinará hacia atrás En fin, varias opciones, este motor lineal tiene un final de carrera al principio y un final de carrera al final Tenemos dos finales de carrera, con los finales de carrera simplemente son pulsadores que se abren cuando llegan al final Hay una conmutación como si fuese una conmutada, en realidad es algo parecido a una conmutada Lo que hacen estos dos finales de carrera En el vídeo explico que el táctil de la electrónica está mal, está defectuosa, no funciona, sí funciona subir pero no funciona bajar El problema que nos presenta es que bajar no solo no funciona sino que también tiene al circuito de bajada polarizado Hay un residuo de tensión que siempre hay tensión en esta función De tal manera que, bueno, vamos a intentar ver si podemos solucionar o no de una forma O si podemos reproducir con lo que tenemos en electrónica algo parecido Vamos a jugar un poco con lo que tenemos en electrónica En nuestra página web planetaelectronico.com podéis ver un montón de sensores Estos son módulos de arduino que nosotros los utilizamos para un montón de cosas No tenemos por qué usarlas para los arduino Los podemos utilizar para hacer cualquier cosa que se nos ocurra Entonces, como lo que quiero hacer es un sensor táctil O un pulsador táctil que me haga subida y bajada simplemente tocando dos chapas Se me ha ocurrido coger dos módulos de arduino De interruptor táctil o pulsador táctil O en realidad son pulsadores Los tengo aquí ya seleccionados He cogido un relé Porque estos pulsadores funcionan a 5 voltios La electrónica, la fuente de alimentación del sillón Viene a 29 voltios 29 voltios DC, continua Esos 29 voltios Voy a coger un convertidor DC-DC Lo vamos a reducir a 5 voltios Para poder tener una lógica de baja tensión Que sea la que controle al sillón De tal manera que en la parte táctil En la parte táctil siempre deberíamos de trabajar con muy bajita tensión Aquí En realidad deberíamos de tener muy poca tensión Nosotros vamos a trabajar con 5 voltios Un relé de 5 voltios Esta es la placa electrónica Que contiene los dos relés Con los dos relés Dependiendo como los accionemos Podemos hacer una inversión de polaridad Podemos hacer que suba o que baje Que vaya a la izquierda o vaya a la derecha Esta plaquita que es muy pequeñita Tengo aquí dos pines soldados Para identificar donde tenemos la tensión de entrada De la fuente de alimentación original Aquí esta fuente de alimentación Vamos a coger el multímetro Vamos a ponernos en medición de voltios en continua Vamos a ver Que tenemos 29,9 voltios 29,9 voltios ¿Vale? Esta tensión que nos entra directamente A la placa de control Esto tiene un pin cuadrado Un pin redondo va para arriba Cuando la pinchamos Podemos ver que tenemos Intermitente Un diodo LED verde Que nos está indicando De que Tenemos alimentación Hemos identificado Quien es positivo Y negativo Como con las puntas del multímetro En medición de tensión Me he puesto los dos pines Para que sea más fácil Hacer la medición Vamos a poner Esto aquí En primer plano No Porque entonces no veis la placa Jolines Que mal Que poca situación Tenemos aquí Si nosotros medimos Entre los dos pines Que tenemos puestos Me marca 29,9 Si yo pongo las puntas Al revés Me marca Menos 29 Eso significa Que el positivo Y el negativo Están cambiados De sitio ¿Vale? Me vuelvo a poner En polaridad correcta Tenemos rojo Que me marca positivo Y negro Que me marca negativo Lo he marcado En la placa Con un punto rojo Y un punto negro He seguido las pistas He seguido las pistas Pim, pim, pum Pim, pim, pam Veo que llega aquí A un pin gordo Este pin gordo Pertenece a uno De los relés Y veo que es Uno de Una de la De las De los pines De la bobina Uno de los pines De la bobina Eso Os lo voy a enseñar Con unas anotaciones En la placa En la placa Vamos a ver Que tenemos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Pines Distribuidos Así ¿Vale? De esta manera Este pin Y este pin Os digo Que es La bobina Del relé Y ahora Tenemos Un conmutador Que viene Desde el pin Central Y conmuta A un lado O al otro ¿Vale? Esta sería La distribución Eléctrica Del relé Internamente Entonces Identificando Que a uno De estas patillas Me está llegando El negativo De la fuente De alimentación Ya sé Que se polariza Con positivo Necesito Un positivo Para que el relé Se active Y se desactive Muy importante Cuando localicemos Un relé Identificar Quien es positivo Quien es negativo Porque la mayoría De las veces Suele llevar Un diodo De protección En la bobina Eso se monta Para Que cuando Quitamos La tensión De alimentación De la bobina El campo Magnético Que hay en la bobina Se vaya A través Del diodo Rectificador Y ese diodo Rectificador Está puesto Al revés De la tensión O sea Si encontramos Un diodo Rectificador Con el negativo En este pin Significa Que aquí Va a entrar El positivo Si tenemos El positivo Aquí Significa Que entra El negativo El diodo Lo tenemos Que encontrar Al revés Siempre Una vez Que hemos localizado Si es que hay Diodo Positivo Y negativo Sabemos Donde Va a atacar El menos Y el más De la fuente De alimentación En este caso No tenemos Si tenemos Diodo De polarización Pero es Un smd Que está aquí Que tiene forma De transistor Con lo cual Para seguir Las líneas Y demás Explicaros Un poco Más Engorroso Yo lo que he He hecho Ha sido Más o menos Seguir las líneas Aquí tengo El negativo De un relé Y aquí Tengo el negativo De otro relé Con lo cual Quiere decir Que el pin De arriba ¿Vale? Donde tenemos El triángulo El triángulo hecho El pin De arriba Va a ser El positivo De entrada De datos Ese positivo De entrada De datos Me viene Desde otro sitio A través De este pequeño Cable telefónico ¿Vale? Esto se conectaba Con esto Así Y desde aquí Yo podía controlar Subir Y bajar ¿Vale? La placa electrónica Es la que no está funcionando Aquí tenemos Cuatro hilos Cuatro hilos Dos de alimentación Uno relé De subida Uno relé De bajada Con lo cual He identificado Quien es positivo Quien es negativo En los pines Que tenemos aquí De los cuatro Del RJ9 Y los otros dos Evidentemente Uno va a ser subir Y otro va a ser bajar Como hemos dicho Que negativo Es común Para los dos relés La señal de activación Es positivo Me he marcado Quien es positivo Y para ver Que eso es verdad Si yo puenteo Positivo Con uno de los pines De señal Puedo ver Que se me enciende En ámbar Y eso significa De que Estaría Funcionando En un sentido Si yo Puenteo positivo Con el otro Ahora se me enciende En azul ¿Por qué? Porque me está Encendiendo El otro estado En un sentido En ámbar Me está girando En un sentido En azul Me está girando En sentido contrario Con eso Controlamos Subida y bajada O avance y retroceso Hasta ahí Es lo básico Que necesitamos Desglosar De el control De nuestro motor ¿Vale? Tenemos una placa Electrónica Que funciona A 29 voltios Que a través De dos relés Y unos finales De carrera Nos hace Una inversión De polaridad Positivo Y negativo En dos Fastons Que van a salir A la tensión De alimentación De nuestro motor Nuestro motor De continua Sabemos que Si tenemos La polaridad Correcta Gira en un sentido Si le invertimos La polaridad Va a girar En sentido contrario Una vez que eso Lo tenemos ya Todo visto Y localizado Vamos a pasar A otra cosa Vamos a coger Ya sabemos Que funciona A 29 voltios Que el control Lo vamos a tener Que hacer A 29 voltios Pero he dicho Que los módulos De arduino Funcionan A 5 voltios ¿Vale? Como funciona A 5 voltios Una vez que he quitado Yo el polímetro De no hacerlo rápido ¿Vale? Como de la placa No vamos a explicar Ahora mismo Nada más Dejo la alimentación Quitada La dejamos ahí Apartada Vamos a centrarnos Ahora En la parte De control Que queremos fabricar Para Para hacer El puentecito Que yo he hecho Con las pinzas De subir y bajar Sin la necesidad De hacerlo Con dos pulsadores Que Aprovechando De que El cuero Del Sofá Ya lleva Los dos broches Necesitamos Que sea Algo táctil Que cuando tú Toques Un botón Suba Y cuando toques El otro Baje Eso Lo vamos a intentar Hacer Con los sensores De arduino Y el convertidor De cdc He cogido La fuente De alimentación Que la tengo Por aquí De laboratorio La tengo En 24 voltios ¿Vale? He subido A 24 voltios Este módulo DCDC También lo podéis Encontrar En nuestra página web PlanetaElectronico.com Son módulos Que te convierte La tensión De entrada En continua A través De una fuente Conmutada Hace un step down Y te permite Consumir Hasta 3 amperios Podríamos utilizar Un 7805 Por ejemplo Pero El 7805 Por ejemplo Necesitaría Calentarse Muchísimo Necesita disipar El resto De tensión Que no va a utilizar Con esto Suprimimos Eso Metemos Alimentación Fijaros Fijaros En el Multímetro Que la pantalla Ya se vea La pantalla Se vea Más o menos Por aquí Tenemos tensión De entrada Positivo Negativo 24,76 voltios Que tensión Tenemos de salida 13 voltios Bien Pues aquí tenemos Un pequeño potenciómetro Azul Vertical Que ajustando El tornillo Que tiene encima Le vamos dando Con tranquilidad Vuelta 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 Sin miedo Que esto da Un montón de vueltas Y muchas veces No regula Hasta que no has dado 5 vueltas O 7 5.08 voltios ¿Vale? Lo he dejado A 5 voltios De alimentación Con esto 29 voltios Que entran por aquí Salen 5 voltios Por aquí Y podemos consumir Un máximo De 3 amperios Ya tenemos Solucionada La fuente De alimentación Como no lo voy A conectar Directamente A la fuente Ahora mismo He bajado La fuente De laboratorio Para seguir Experimentando A 5 voltios Ahora mismo aquí En la fuente De laboratorio Tengo 5.34 5 voltios Estos módulos Estos módulos De arduino Tienen AO AO Es que no sé Si pone AO O que es lo que pone GND Es el segundo pin Que eso será Negativo Positivo Y DO Yo creo que esto es Analógico Out Salida analógica Y salida digital Y tenemos Negativo Y positivo Pues como tenemos Negativo Y positivo Vamos a poner Negativo Y positivo De 5 voltios Podemos ver Led rojo Indicando De que El módulo Está Alimentado Y cuando nosotros Tocamos El metal Está Aquí arriba La tercera patilla Del transistor De excitación Podemos ver Que Se enciende Una luz verde Indicando De que Se activa Y se desactiva Esto es Táctil Un módulo Táctil Bien Pues vamos a ver La salida La que pone DO Digital Out Que es lo que saca Con respecto A positivo Me saca 5 voltios Y cuando toco Baja A 3 voltios Bueno pues entonces Con respecto A negativo Una patilla Del Multímetro Lo pongo en negativo La otra En digital Out Toco Me da 1,9 2 voltios Cuando quito 0,0 Toco 1,3 1,5 Me da Un voltio Y medio Más o menos Vale Y el analógico Que me da Me da 5 voltios De salida Y cuando toco Me baja 4 voltios No Tengo muy poquita Variación Ahí No me gusta Prefiero quedarme Con La elevación De tensión Que hemos visto Que hay Desde negativo Hasta digital Out Aquí no tengo Tensión de salida Tengo 0,0 Cuando toco Se me enciende El led verde Y me da 1,1 1,2 1,3 1,3 Es una tensión Más que de sobra Para excitar Por ejemplo A un transistor Aquí me he cogido Igual De nuestra página web PlanetaElectronico.com Un BC 517 Empezaba a abrir cajones Y he visto Cuál es el transistor Que más cantidad Tenemos BC517 Hay una barbaridad De este transistor Un transistor NPN Muy, muy Utilizado ¿Qué hacemos? Importante Nos vamos al Datasheet Buscamos El patillaje De izquierda A derecha 1,2,3 Colector Base Emisor Como es un NPN Este concretamente Es un Darlington Es un Doble Transistor Dentro del Transistor Eso significa Que su factor De amplificador Es bastante Grande Como hemos Dicho que es NPN NPN Es positivo Tenemos que atacar Con positivo A la base La base Es el pin Del medio ¿Vale? NPN Negativo Positivo Negativo Tenemos que Meter Una tensión Positiva En la base Como Lo que sale De nuestro Módulo Arduino Es positivo 1,6 Voltios Positivo Es una tensión Más que de sobra Para Poder Excitarlo Vamos a Probarlo Cogemos Un cable rojo Por ejemplo Para Pinchar Desde la base Hasta la Salida De la salida Digital Hemos dicho Que sale El positivo Va a La base Ahora Vamos a Poner Como es NPN Negativo El emisor Debe de Entrar Negativo Pues En el Emisor Que es El pin Número 3 1,2,3 El de Aquí Ese pin De ahí Es el Negativo Me lo voy a Llevar Al negativo De 5 Voltios Ahí lo Tenemos Cogido Negativo De 5 Voltios Que sucede Que va a salir Negativo Por el Colector Desde el Colector Me lo llevo Ya a El relé Esto es un Relé Que tiene 8 patillas Doble Conmutación ¿Por qué he usado Este? Pues igual Porque tenemos Muchísimo Y como son cosas Que las uso Para experimentar Fijaros El cajón De relé De 6 Voltios Esto es El código 8028 Por si os metéis En la página Web nuestra Planeta Electronico Punto Con Con que En el Buscador Bueno Si en el Buscador Pones Relé 6V Te van a aparecer Todos los Relés Que tenemos ¿Vale? En stock Pero si quieres Buscar este Concretamente Es el código 8028 Vamos a poner Vamos a enseñaros Cómo es El relé Eléctricamente ¿Vale? El transistor Ya lo hemos visto El relé Es un rectángulo Que tiene Dos pines De inicio Y luego Vamos a ver Que tiene 3 Y 3 Aunque sea Ligeramente Pero se ve Que estos Estos dos pines Están más separados Que todo esto Eso quiere decir Que aquí Está la bobina Del relé Esto es lo que Tenemos que excitar Luego los otros Son conmutadores ¿Vale? Aquí tenemos Común Creo que esto es Común Normalmente cerrado Y normalmente abierto Común Normalmente cerrado Normalmente abierto Cuando nosotros Excitamos Esa palanca Se cambia de sitio Y se quedaría Abierto Y cerrado ¿Vale? Retrocede Hemos puesto Desde el colector Hacia el relé Y desde el otro Pin del relé Como estamos Metiendo Positivo Perdón Como estamos Trayendo Estamos trayendo Negativo Tenemos que Irnos Al pin Positivo A ver Que no quiero Que se toque Aquí Nadie Con nadie Ya tenemos Nuestro Módulo De arduino Piloto Rojo Encendido El relé Y un transistor Si yo toco O Fijaros Que es lo que Ocurre Si toco Lo llegáis a escuchar Que es como Una chicharra Es como Una chicharra Bien Que está Ocurriendo Aquí Vamos a enseñaros Que es lo que Está ocurriendo Para eso Necesito El Osciloscopio Bueno Os voy a Explicar Por que Necesito El osciloscopio Si yo cojo El multímetro En voltios En continua Y yo mido Los voltios Que me llegan Al relé Veis El multímetro Espero que se vea Si yo toco Tenemos 0,9 Es una tensión Muy indecisa 0,9 0,9 Cada vez que toco Tengo una tensión Que me está llegando Pero es Una tensión Que no sabemos Exactamente Que es lo que es Porque con 0,9 El relé En realidad No funcionaría El relé Necesita Mínimo 4 voltios Para que funcione Por eso es de De 5 voltios De 6 voltios Perdón Vamos a coger El osciloscopio Y vamos a hacer La medición De que es lo que está Llegando Aquí No está el osciloscopio Aquí Si nosotros ponemos Las puntas Del osciloscopio Donde está El relé Nos vamos a fijar En la línea Amarilla ¿Vale? La línea amarilla Que es la que está Un poquito más Alta Vamos a bajarla Ahí ¿Vale? Voy a tocar Fijaros Que es lo que ocurre Tenemos un Switcheo Tenemos un Switcheo Que se le llama eso ¿Por qué sale Ese switcheo? No lo sé Exactamente Pero no es Una tensión Constante No me está dando Un cierre De De puerta Posiblemente O tenemos ruido Ambiental O tenemos No sé Exactamente Porque no No llego a ver El El funcionamiento Del Sensor Pero si es cierto Que cada vez que toco Lo que tengo es Un Switcheo Yo supongo que esto es un oscilador El oscilador Está pasando Está haciendo pasar Ese tren de pulso A través del transistor Cuando toco la base Es cuando ese tren de pulso Pasa Para adelante ¿Cómo podríamos quitar Este switcheo? ¿O cómo podríamos solucionar Este problema? Si nos encontramos Este problema Quédate quieto Yo si veo un switcheo O escucho un relé Que está haciendo Pero sé perfectamente Que no es alterna Lo que está llegando Es continua ¿Vale? Lo que llega es continua Porque estamos trabajando Con 5 voltios continua Lo primero que me imagino Es que está llegando Efectivamente Un tren de pulso Ese tren de pulso Vendrá desde el oscilador Del sensor ¿Cómo podríamos corregir eso? Utilizando un condensador Aquí tengo un condensador De un microfaradio Un microfaradio El condensador es muy grande Físicamente Pero en realidad De capacidad no es tan grande Pero vamos a ver Si solucionamos esto Metiendo un condensador En paralelo al relé ¿Por qué? Uff Esto yo no sé si voy a poder Ponerlo Vale ¿Veis el tren de pulso Que tenemos? Si yo quito el condensador Quítate Ese tren de pulso Se ensancha ¿Vale? Con un microfaradio Hemos conseguido Que el tren de pulso Se estreche Pero no es lo suficiente Ese condensador De un microfaradio No tiene la capacidad suficiente Como para rellenar Los huecos vacíos Que tenemos Voy a coger Otro condensador Que tengo aquí Este es muchísimo más grande Esto ya es una pasada 1500 microfaradios No hace falta Utilizar tanto Pero bueno Es lo que tenía aquí Como electrónica usada 1500 microfaradios Esto si es un condensador Electrolítico Que tiene polaridad Aquí podemos ver La franja Que nos está indicando Que es negativo La patilla corta Es negativo La patilla larga Es positivo Muy importante Saber donde está Positivo y negativo En nuestro relé Como vemos Que este cable blanco De aquí Viene cogido A positivo Ya sé que el de aquí Es positivo Lo de allí Es negativo Patilla larga Para acá Patilla corta Para allá Dejo El relé Ahí colocado Simplemente Está apoyado Apoyado Tocando las patillas Fijaros Nuestra banda Amarilla Que la tenemos aquí Voy a tocar Toco Baja Suelto Sube ¿Por qué baja? Porque tengo Realmente El osciloscopio Con las patillas Al revés Pero tan sencillo Como darle la vuelta Aquí A las patillas Del osciloscopio Si toco Si toco A ver Ahora ¿Veis que ha subido? Suelto Y baja Sube Dos cuadritos Voy a intentar Hacer Cinco voltios División Dos y medio Un voltio A ver Un voltio Creo que me ha pasado ¿No? Bueno no Está ahí arriba Fijaros Fijaros que El switcheo El switcheo Que teníamos Fijaros en lo que Se ha convertido Un pequeño Factor de rizado Aquí arriba Vemos un pequeño Factor de rizado Pero ya es una Tensión Continua El relé Escucho como Haces clic Y se activa Y cuando suelto Haces clac Y se abre Fijaros Sube Y ahora Hay incluso Un pequeño Retardo Desde que yo Quito El dedito Del sensor Táctil ¿Por qué? Porque el condensador Se está descargando Sobre el relé Entonces me lo mantiene Nada Unas décimas de segundo Encendido Pero no pasa Absolutamente nada Ya me está funcionando Correctamente Tenemos Una tensión Fija Cuando Pulso Y cuando Suelto Se me viene A cero Con lo cual Me está funcionando De maravilla Bien Vamos a rizar Un poquito más El rizo ¿Os acordáis Que os he dicho Que Ya sé Ya sé Que con este Condensador Si funciona El osciloscopio Ahora mismo No me va a hacer falta El positivo Hemos dicho Que era para acá Voy a intentar Dejar mordido El condensador Perfecto Perfecto Esto me está funcionando Bien ¿Vale? Ahora Vamos a coger Otros Dos Cocodrilos Otros dos Latiguillos Y vamos a ver El relé Como funciona En los contactos Que están aquí atrás Vamos a ponernos En medición De continuidad Acústica Y quiero ver Quien está puenteado Con quien El centro Con el extremo No El centro Con la parte De dentro Si Vale Pues entonces Antes He dibujado yo El contacto Al revés ¿Vale? Está el contacto Normalmente abierto Entre el pin De fuera Y el centro Como yo lo que quiero Es usar El contacto Normalmente abierto Cojo Contacto Normalmente abierto A ver que no quiero Que toque Aquí una cosa Con otra Ya no me hace falta El multímetro Tengo un contacto Normalmente abierto He dicho que el positivo Esto se activa A positivo El positivo Es el cable De ahí Por eso voy a dejarle El rojo Por aquí Me va a salir Positivo Cuando yo Accione El táctil Y A quien le puedo Meter yo Este pin Aquí A este relé Por ejemplo Vale Aquí ya Tenemos que tener Cuidado Porque si estoy Utilizando Los 29 Voltios De la fuente Original ¿Vale? Ya no Estoy pasando Por lo Por la Fuente de alimentación De laboratorio Que si tiene Control de Cortocircuito Si yo hago un cortocircuito Pues no habría Ningún problema Porque tengo la corriente Siempre limitada ¿Vale? Esto es contacto Normalmente Contacto Abierto Estoy metiendo Positivo Estoy metiendo Esto es negativo Esto debería ser Positivo ¿Vale? Algo No me está Funcionando Voy a ver Si Si yo puenteo El positivo De aquí A positivo Si a positivo Es este Ah Algo Algo está fallando Algo está fallando Me voy a Vamos Me voy a sacar los ojos Está fallando Que no le tenemos No le tenemos La alimentación Puesta ¿Vale? Bueno Ahora si tengo Alimentación Puesta Claro es que antes Cuando os he dicho Como no vamos a usar La placa Le he quitado La fuente de alimentación Yo sigo metido En mi rol De explicar las cosas Y no me he dado cuenta De que No tenemos alimentación Ahora si tenemos Nuestro LED Intermitente Indicando que tenemos Alimentación Y ahora si vamos a hacer A través de Nuestro relé Tenemos el positivo Entra en el relé Cable amarillo Lo voy a hacer Que toque El otro lado Del relé Que en realidad Es como Si cogiese Uno de los lados Del cable ¿Vale? Uno de los lados Del cable De control Ahora necesito Tocar El sensor Táctil Vale Pues esto sigue Sin funcionar Y Vamos a ver Otra vez Porque es Positivo Si yo puenteo Positivo Con este lado Del relé Si ancla Lo escucháis Y lo veis ¿No? Bien Si ancla Positivo Que es este mismo Positivo ¿No? Si es este mismo Positivo Vale Entonces ¿Qué pasa? Que no está No está cerrando El circuito Continuidad acústica Quiero ver Si este contacto Cierra ¿No? Pues estoöst a ver que yo entienda que está pasando aquí voy a quitar la parte de los 29 voltios yo si escucho el relé si escucho el relé pero es verdad que parece que no llega a cerrar el contacto ah, no llega a cerrar el contacto ah, espérate, espérate vale, vale, vale ¿por qué no llega a cerrar el contacto? porque estoy usando mal el relé no me he dado cuenta yo os he dibujado una combinación de relé de contactos de relé pensando que era la correcta pero no, es errónea hemos dicho que tenemos los dos pines que son la bobina y luego tenemos 1, 2, 3 1, 2, 3 bien, pues este es el pin común que hace conmutación está normalmente cerrado con este y normalmente abierto con el del final vale, yo estaba usando estos dos pines erróneamente me he equivocado necesito utilizar este pin y este pin porque es el contacto que se mueve común común normalmente abierto se llama así Neon y esto sería NC ¿vale? vale una vez que lo sabemos pues lo único que tengo que hacer es el cable rojo en lugar de ponerlo en el pin del medio viene aquí en el pin de este lado vuelvo a conectarme con positivo bien ya tengo salida de positivo por nuestro cable amarillo que ahora sí si lo conecto en el lado del relé si yo toco el sensor táctil no funciona es lo que no funciona esto es positivo viene por aquí vale es táctil ahora no quiere andar no sé bien por qué si le quitamos esto un poquito de paciencia voy a mirar a ver si consigo ver ahora vamos a ver positivo está negativo está ahora vuelve a funcionar ¿vale? es que no sé por qué había dejado de funcionar el táctil cable verde negativo sigue funcionando ¿vale? quiero que la base venga aquí escucho el relé como se activa y se desactiva en teoría deberíamos de tener positivo por aquí de salida efectivamente cuando yo presiono ¿veis que se enciende? no sé si lo veis o no porque está muy lejos os acerco tenemos nuestro sensor táctil cuando lo toco ahora se me ha ido el negativo a ver esto hacerlo en un directo tiene que ser morirse yo no sé si lo escucháis o no lo escucháis si lo veis o no lo veis pero yo si lo veo y veo que funciona cuando toco el táctil enciende cuando suelto se apaga enciendo apago si hacemos exactamente lo mismo con el otro circuito conectándolo al otro lado del relé vamos a tener con un táctil el ámbar con el otro táctil el azul fijaros que cosa más sencilla en realidad y compleja a la vez podemos utilizar nuestros sensores de arduino para cualquier tipo de activación desactivación cualquier maniobra que necesitemos utilizar acordaros siempre que tenéis planetaelectronico.com vuestra página web de confianza para el tema electrónico yo sé perfectamente que en Aliexpress lo encontráis 100 veces más barato lo sé perfectamente si es que nos tienen la pata hecha por encima ahí no podemos hacer nada ya depende de cada uno así que bueno como no podemos contra ellos pues no sé exactamente que es lo que terminaremos haciendo pero aquí estamos si necesitas cualquier sensor de arduino necesitas hacer algún proyecto no sabes bien cómo hacerlo déjanoslo escrito si quieres en el whatsapp oye necesito hacer un no sé qué no sé cuánto pásale el mensaje este a carlos y los compañeros me van a pasar los whatsapp directamente si yo veo una forma fácil de poder hacerte un esquemático para que puedas ver cómo lo haría yo de una forma rápida no siempre mis formas de hacerlo son las únicas formas de hacerlo ni las mejores formas de hacerlo yo voy a dar una idea si os gusta perfecto que no os gusta transformar la idea porque siempre una idea se puede llegar a transformar mil veces y mejorar vale yo estoy haciendo aquí una electrónica para hacer el control de subida y bajada del motor ahora voy a conectarlo todo y si queréis al final del todo o en otro vídeo para que este no se haga excesivamente largo os voy a hacer un vídeo simplemente donde se va a ver el funcionamiento correcto de subir y bajar con dos módulos de arduino si os ha gustado darle like dejarme comentarios oye pues me gustaría que hicieses un vídeo de cómo hacer el control de un pozo sin fondo o hacer el control de una sonda de temperatura que me controle lo que sea cualquier cosa así es que podemos ya encender las bombillas y accionar el mecanismo para que se nos ocurra un montón de cosas oye que quiero que cuando haga viento me recoja el toldo eso como podría hacerlo podemos hacerlo perfectamente que cuando haga sol en mi fachada que me saque el toldo hacia afuera pero si hace viento que no lo saque del todo que saque solo un trocito también podríamos hacerlo no lo compliquéis en exceso vale porque vamos a intentar hacer cosas fundamentales básicas para que todo el mundo pueda hacer ahora mismo estaríamos haciendo un control táctil de pulsadores esto mismo lo podríamos hacer con interruptores yo pulso una vez se activa y se queda ya activado siempre hasta que llega al final de carrera también podríamos hacerlo en lugar de utilizar pulsadores utilizaríamos relés biestables que los tenemos en la página web planetaelectronico.com es un relé que cuando tú le das un pulso se activa cuando le das un pulso se desactiva así podríamos hacer que cuando tú le das encienda y el sillón se vaya hasta el final del todo cuando tú le vuelves a dar otra vez retrocedería hasta el mínimo y eso lo podríamos hacer con un solo pulsador un solo sensor y un relé biestable no habría ningún problema ningún inconveniente en crear esa electrónica aquí está puesto así porque tú puedes hacer que el sillón se vaya moviendo poquito a poquito suave suavecito de avance y de retroceso bueno pues dejo aquí este vídeo como siempre si te ha gustado la perspectiva del vídeo el que se vea el osciloscopio que se vea toda la cantidad de material que normalmente utilizamos cuando hacemos pequeños diseños yo cada vez que son diseños que tengo que ir refrescando lo que hago es que me voy a la tienda cojo los cajones de todo lo que creo que voy a utilizar lo pongo por aquí alrededor y voy cogiendo utilizando voy haciendo mi pequeño puzzle y una vez que lo tengo ya en funcionamiento hago recuento de lo que hemos consumido hemos gastado dos sensores un conversor DCDC y dos pequeños transistores veces 517 17 céntimos 5 euros 3 euros 3 euros y el relé no sé si está en un euro y pico o dos euros con algo en fin esto hay que hacer la suma de todo luego ya la mano de obra de cada uno por hacer la adaptación o la electrónica o lo que sea pues nada si os ha gustado el vídeo dejadmelo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego